o decir, o presumir que sí se va a cumplir en costo y en tiempo, pero obviamente tengo que ir verificando, ¿ya? Asimismo, del realizar el seguimiento y control de la programación de obra, disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico, optimizando el uso de los recursos, participar constantemente en las reuniones de la obra, realizar informes técnicos económicos sobre los avances físicos de la obra, y es el responsable de la elaboración de las valorizaciones y también liquidación de la obra y es el responsable de las condiciones de seguridad y higiene en la obra. Fíjense ustedes, yo decía al inicio que el residente pues tiene diferentes funciones que cumplir, tiene bastante trabajo, en realidad el residente es la hormiguita que va a estar permanente en campo porque tiene que hacer realidad ese proyecto, todo lo que está en tu expediente lo tiene que hacer realidad a través del proceso de ejecución, para cumplir ese proceso de ejecución el profesional tiene que estar a la vanguardia y en cumplimiento de sus normas, ¿no es cierto?, de su expediente técnico. Entonces, por ahí como que ya de por sí el trabajo es fuerte. Ahora, cuando hablo de ejecución, no solamente me estoy refiriendo al proceso constructivo, fíjense ustedes que ese tema de la ejecución inhala varios aspectos a seguir, por ejemplo, la seguridad y salud, por ejemplo, la calidad, por ejemplo, la parte medioambiental, ¿no?, este, y la parte técnica misma, y el residente es el responsable, él es el que finalmente va a tener que dar la cara de todo lo que sucede en la obra con el supervisor. La norma no habla de otros profesionales, la obra no habla de un ingeniero de calidad, ¿no?, de un ingeniero de seguridad, la norma habla de residente y supervisor, y se entiende que el residente es el jefe en cuanto a la ejecución, y todos los demás especialistas que hayan y todos los demás apoyos que hayan, pues van a estar en función al residente, ayudándolo en este proceso de ejecución. Obviamente van a asumir sus responsabilidades cada uno como especialista, sí, pero ¿quién es el cabeza en cuanto a la ejecución? Residente. Y obviamente tiene un apoyo porque es el que verifica todas las condiciones que debe de darse según la normativa, según el expediente, porque la entidad no puede ir como tal, ¿no? Entonces es su representante de la entidad para que pueda velar por el cumplimiento de la norma del expediente técnico, y obviamente, pues, hagamos ese control efectivo que se quiera, ¿no? Y ahí estará el supervisor, monitoreando, supervisando, verificando, todo lo que haga el residente de obra, ¿no? Entonces es así un poquito la situación. Entonces, miren ustedes que el residente no tiene por qué hacerse la vista gorda en cuanto, por ejemplo, a seguridad. No, pero hay ingenieros de seguridad, está perfecto, hay ingenieros de seguridad que nos está ayudando en la ejecución de la seguridad, no solamente en el trabajo, sino también ahora con este tema del COVID, que un poquito nos ha complicado más el trabajo, pero hay que hacerlo. Pero usted residente tiene que siempre monitorear también ese trabajo, exigir que se haga eso, dar las pautas necesarias. Por eso le decía trabajo en equipos, todos apoyan y calzamos en el engranaje, ¿no?, de esa pieza, pero tenemos que apoyar. Y el residente, pues, es el líder, es el capitán, y tiene que hacer que todos se identifiquen con ese objetivo y que todos desde lo que tienen allí como función aporten y se siga de la mejor manera. No digo que el residente vaya a maltratar por el tener que tiene, de ser jefe ahí, vaya a maltratar al personal. Al contrario, buen trato, recuerdo, ¿no?, empáticos. Muy bien, ¿cuándo y dónde inicia las funciones del ingeniero residente? Las funciones que, digamos, se va a iniciar en el ingeniero residente van a ser en etapas, pues, o digamos, durante todo el proceso de la obra. Pero hay una etapa o una actividad previa al inicio de la obra que es en cuanto al trabajo de reconocimiento del área donde vamos a ejecutar el proyecto. Una vez que hemos hecho el reconocimiento de la zona donde vamos a trabajar, hay que hacer la revisión del expediente técnico y posteriormente en concordancia con el artículo 177 desde el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, pues, preparar un informe de revisión del expediente técnico donde vamos a revisorar las probables, pues, eficiencias que hay en el expediente técnico o misiones y producto de ello, pues, también, digamos, que se van a generar adicionales o mayores metrados o menores metrados o ampliaciones de plazo, ¿no? O modificación, de repente, o vamos a mandar a consultas, qué sé yo, a proyectistas referentes a ciertos puntos. Entonces, ahí un poquito es el diagnóstico que se hace en cuanto a este expediente técnico. Las funciones generales del residente de obra, pues, van a ser a cuatro niveles como representante del contratista porque tiene funciones específicas que se tratan en cuanto a la ejecución y ahí está haciendo esas funciones como representante del contratista, como representante técnico de la obra, porque se encarga de velar por todos estos aspectos técnicos de la misma, como responsable administrativo de la obra por todos los documentos que tienen que gestionar también en relación a la ejecución y como responsable administrativo también contractual. A ver, luego tenemos también algunas atribuciones y limitaciones del residente de obra. El residente puede anotar en el cuaderno de obra la causal de una ampliación de plazo. También puede informar vía cuaderno de obra la culminación de la obra y pedir su respectiva recepción. Debe de practicar la liquidación del contrato de la obra. Debe de anotar también en el cuaderno de obra la necesidad de las prestaciones adicionales. Pero el residente no puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que no puede hacer? Solicitar a la entidad la ampliación de plazo. Tampoco puede entregar la obra a la entidad con su sola firma en el acta. Tampoco puede presentar la liquidación a la entidad o observar el de la entidad. Y finalmente, tampoco puede solicitar a la entidad la aprobación de una prestación adicional. El residente puede sustentar el adelanto para materiales. Puede presentar al supervisor la valorización de mayores gastos generales. Y puede registrar asientos en el cuaderno de obra en representación del contratista. Y el residente no puede solicitar a la entidad el adelanto para materiales. Tampoco puede presentar a la entidad la valorización de mayores gastos generales. Eso es competencia del supervisor. Y tampoco puede impedir a la supervisión realizar sus anotaciones en el cuaderno de obra. En cuanto a algunos alcances más de lo que es el residente, este debe de permanecer en obra. Debe ejercer función directa en función a lo que les ha mostrado del residente. Debe ejercer funciones en una sola obra, salvo los casos de obras convocadas por paquete. En las obras por paquete, las condiciones de su participación están definidas en los documentos del proceso de selección. Y esto es responsabilidad de la entidad. Y el residente debe anotar en el cuaderno de obra la culminación de la garantía de fiel cumplimiento, la decisión de suspensión del plazo de ejecución por incumplimiento. Permanentemente el desarrollo debe de también monitorear de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados semanalmente, la necesidad, si es que se origina, de la adicional de obra, el inicio y fin de las circunstancias que darían origen a las ampliaciones de plazo y la fecha de culminación también de las obras. Son algunos de los aspectos que debe de revisar pues el residente de obra. De otro lado, el residente también, miren ustedes que va a tener que encargarse una de las partes que hacemos en el proceso de ejecución, que es el de entregar las valorizaciones de obra principal, también las valorizaciones de mayores costos directos y mayores gastos generales, también el de acordar un precio con el supervisor o inspector de obra para los precios unitarios de partidas no previstas en el caso se originen prestaciones adicionales y debe de presentar el cuerno de obra al comité de recesión al inicio de la recepción de la obra. En cuanto a los requisitos para ejercer la profesión, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, según el decreto supremo número 016-2008-vivienda del reglamento de la ley 2885-8 nos indica que hay tres requisitos que cumplir. Primero, que el profesional tenga un título ya de ingeniero o arquitecto, contar con un número de SIP o un número de CAP y estar habilitado por el SIP o el CAP, según sea su estatuto. Estos documentos suscritos por ingeniero no inscritos en el SIP y sin tener certificados de habilidad no tendrán efectos administrativos. Quien ejerza, también nos dice el Código Penal 363, quien ejerza la profesión sin tales requisitos serán pasibles de la sanción penal. Esta sanción penal nos habla de reprimir de su libertad profesional por un plazo de entre uno a cuatro años y esto se va a dar nuevamente repiso, repito, perdón, si es que has ejercido la carrera sin tener un título o que sin tener un título nos reúnen los requisitos legales, es decir, no estás habilitado ni tampoco estás o no estás colegiado y tampoco estás habilitado. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los requisitos que se tengan al día para ejercer la carrera, ¿no? De repente nadie te lo puede, como se dice, vamos a decir, pues encontrar ese error, pero siempre en la vida tenemos nosotros que actuar de manera, pues, formal, legal, ¿no? Porque en algún momento a veces llegan los problemas, ¿no? Entonces eso, en la gira, es bastante complicado. Hay que tener en cuenta también que una adecuada designación del residente de la obra nos va a permitir llevar al éxito o al fracaso, ¿no? O sea, no también, no solo es proveer a las obras por contrata de todos los recursos que eso necesita, ¿no? No solamente es que ellos tengan los mejores materiales, la mejor maquinaria, ¿no? El mejor personal, sino que imagínense que cuando hablamos del residente, este es el jefe, ¿no? Este es el capitán del barco y por lo tanto, este debe de saber conducir a todo su equipo, pues, hacia el éxito, ¿no? Hacia la culminación, hacia el objetivo. Entonces, tiene que tener esas características, esas condiciones de que se pueda dar esto, ¿no? De que se conjuguen estos aspectos que se necesitan en la obra para poder nosotros terminar. Si bien es cierto que en las obras por contrata, pues, la entidad no se va a encargar de la compra ni de la, digamos, este, proveer de las maquinares, equipos, tampoco del personal, pero recuerden que está encargando la responsabilidad, pues, a una empresa contratista, donde la empresa contratista, pues, tiene esa delicada, vamos a decir, responsabilidad de poder cumplir esa ejecución en el plazo adecuado, no solicitando más presupuestos, salvo que hay una prestación adicional o un mayor metrado, y sobre todo, cumpliendo con los parámetros de calidad, ¿no? Y es allí la función fundamental del supervisor, porque el contratista, en honor a la verdad, puede hacer lo que él quiere, ¿no? Un poquito para ganar, puede bajar calidad, menos bolsa de cemento, por ahí, como se dice, pues, cabecear las cosas, ¿no? Como previamente se habla en obra, pero, este no va a suceder así, si es que el supervisor está muy atento a lo que haga el contratista, o sea, a través del residente, y hay que ser muy éticos, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes como residentes están trabajando para la contratista, ¿no? Pero, también tienen que, sobre todo, prevalecer su sentido común y su profesión, ¿no? Porque a las finales el contratista, pues, a veces son consorcios, entonces, desaparecen, quien va a quedar manchado o quien va a tener ese problema va a ser el profesional, entonces, por ahí, tienen que trabajar muy, muy conscientes, ¿no? De lo que están haciendo. Bien, aun cuando se tenga personal, como dice ahí, competente, la dirección del residente de obra es vital para garantizar la satisfacción del cliente y los resultados del contratista. Cuando hablamos nosotros de los parámetros de un proyecto que deben de ser cumplidos, esto se va a dar en función a tres puntos vitales. Cumplimiento del parámetro calidad, costo y tiempo, ya lo hablamos, la trilogía perfecta. Cuando hablamos de la calidad, nos estamos refiriendo a que se deben de cumplir los parámetros de las especificaciones técnicas. Cuando hablamos del parámetro costo, pues, debo de cumplir los parámetros del presupuesto. Cuando hablo del parámetro tiempos, que debo de cumplir los cronogramas o programas de ejecución de obra. y en esta trilogía perfecta, les decía que un aspecto vital que yo les aconsejo a los residentes que trabajen mucho o lo evalúen es la parte del rendimiento, ¿no? Eso es esencial, porque si nosotros no nos damos cuenta cómo están los rendimientos programados versus los ejecutados, pues, vamos a tener graves problemas. No vamos a poder detectar cómo estamos yendo, o sea, por qué estamos teniendo de repente este tiempo que se me está yendo de más o por qué estoy gastando más presupuesto, ¿no? Y eso nosotros lo vemos. Es un pan de cada día que las obras ya... Y antes se hablaba mucho de esto, de que si la obra es para un año y se hace en año y medio, si se hace un millón se gasta tres millones. Hablábamos mucho de eso en obras por administración directa, ¿no? Por la misma burocracia, a veces la falta de recursos que se dan para las obras, por la mala gestión, en realidad, pública. Pero ya ahora esto se traduce hasta las obras por contrata, ¿no? De verlas que ya su tiempo se pasó, pero ya siguen como si nada, trabajando, ausencia del residente, ausencia del supervisor, de los especialistas, ¿no? Las obras prácticamente están abandonadas. Y déjenme decirles que el maestro de obra o los técnicos no pueden hacer mucho. Y al final la responsabilidad no va a ser el maestro de obra ni los técnicos que estén ahí. Es de los dos profesionales, lo dice la norma. Entonces, tenemos que ser más conscientes con los trabajos. Tenemos que ser más conscientes con los proyectos que nosotros estamos a cargo y nos comprometemos como profesionales pues a cumplir, ¿ya? En cuanto a la responsabilidad o a las disposiciones que hay que cumplir como profesionales en la norma G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos indica que el residente es responsable de dirigir la obra en donde va a tener que asegurar que la ejecución de esta se realice en conformidad con el proyecto aprobado y licencia respectiva y que cumpla con lo normado en el presente reglamento. Miren, ahí está la responsabilidad según nuestro reglamento que debe de tener, ¿no? En cuenta el residente, ¿ya? Es por eso que cualquier cosita nos apertura un proceso porque hay diferentes normas, diferentes, documentos donde nos indican nuestras responsabilidades, ¿ya? Bien, un poquito por el tiempo vamos a ir, hay también aquí delitos más comunes en función al residente de obra y esto sobre todo en el manejo del cuaderno de obra son tres delitos fundamentales, la colusión, el peculado y la malversación. Todas estas inciden en que es pena privativa de la libertad, ¿no? Por ejemplo, la colusión es no menor de tres años ni mayor de quince años y esto es básicamente cuando el residente y su profesor de manera concertada, premeditada, registran el cuaderno de obra que está concluida al cien por ciento y eso no es verdad. Peculado es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de ocho y esto, por ejemplo, se presenta cuando se registra el ingreso de materiales al almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes y la malversación de fondos que básicamente es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años. En cuanto a las responsabilidades que se tienen en la administrativa, civil y penal, la administrativa básicamente es el tema de un proceso que te sigue la entidad pública, no pasa más que una amonestación, la civil y hay un pago que hay que hacer al Estado a las famosas reparaciones civiles por el daño que se compruebe que es hecho como profesional por tal o cual situación y la penal que ya es básicamente pues cárcel, ¿no? Y que esto es un poquito más delicado. En cuanto al supervisor de obra, este también es una persona donde se llaman inspector o supervisor, el inspector como resumen decimos que es aquel funcionario que es servidor de la entidad, el supervisor es una persona natural o jurídica, este inspector o supervisor tiene que ser también un profesional totalmente colegiado y habilitado, debe de tener una experiencia al igual que el residente a partir de dos años de especialidad, conocimientos técnicos actualizados, se contrata al inspector o supervisor cuando el valor de la obra es mayor o igual al valor del presupuesto del sector público para el año fiscal y este tampoco puede estar en más de una obra. En cuanto a estos aspectos de la supervisión pues también es importante decirles que cuando hablamos de supervisión estamos hablando de un conjunto de actividades que consiste fundamentalmente en hacer seguimiento, en hacer control de carácter normativo, técnico, administrativo del control de la calidad en la obra y que esto es efectuado por un profesional, por una persona con experiencia y conocimientos en la materia en este tipo de proyectos para asegurar que la obra se ejecute con calidad, con costo y con tiempo y estos estén establecidos en el contrato. Además, el supervisor o inspector vamos a decir que es una persona representante de la entidad que financia la obra, que realiza la actividad de supervisar, de monitorear la obra, de ejecución que realiza el contratista teniendo el objetivo de controlar el tiempo, la calidad y costo en la obra. El supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser persona jurídica, esta designará una persona natural como supervisor permanente de la obra y los supervisores de obra son contratados como resultado de un proceso de selección, mientras que el inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad expresamente designado por esta. Los inspectores deben de ser designados también con resolución. ¿Cuál es el rol de la supervisión? Vemos aquí un cuadro donde podemos un poquito entender esta situación. El supervisor va a coordinar constantemente con el proyectista. El supervisor informa, coordina, asesora a la entidad y la entidad emite una opinión al proyectista. A su vez, el supervisor controla y brinda las soluciones al contratista. El supervisor no solamente está en campo para, vamos a decir, ver los errores que haga el contratista. No solamente está para eso, está para que también ante algún problema brinde las soluciones. Aquí no vamos a decir que el mejor supervisor es aquel profesional que, vamos a decir, ve más errores en el contratista o supervisor o en el proceso de ejecución. No es el que detecta más errores, sino que viendo estos errores, él también ayuda con su experiencia a que esto se pueda solucionar. Obviamente, eso no, 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 no refiero a que acá no hayan responsabilidades que asumir, ¿no? Yo no me estoy refiriendo a eso, sino que cada uno, pues, tendrá que asumir lo que le corresponde, pero para nada el supervisor, el supervisor, debe de ser un, vamos a decir, una persona que no ayude en que el proyecto camine, ¿no? Para nada deben de ser eso o que entre profesionales, su profesor y residente lleven sus problemas personales y afecten la obra. O sea, para nada se está hablando de eso, ¿no? Acá deben de brindarse las soluciones por respectiva. En cuanto a la ley de contratación de conestado, nos indica en su artículo 186, inspector o supervisor, nos dice que durante la ejecución de la obra debe de contarse de manera permanente y directa con un inspector o con un supervisor según corresponda y que queda prohibida la existencia de ambos en una obra. El inspector es un profesional, ya lo decíamos, servidor de la entidad expresamente destinado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En caso de ser una persona natural jurídica, está designada una persona natural como supervisor permanente en la obra. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento según corresponda cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra y es obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. ¿Ya? En cuanto al inspector ya vamos a indicarles que este profesional que va a desempeñar esta función de inspector puede ser un arquitecto y ya decíamos un ingeniero colegiado habilitado y especializado debe de ser un funcionario o servidor de la entidad mínimo dos años y debe de cumplir con las más calificaciones profesionales del residente el supervisor es una persona también natural o jurídica especialmente contratada para dicha actividad mínimo dos años de colegiado en su respectivo colegio y su contratación es consecuencia de haberse adjudicado a la buena pro de un proceso de selección de supervisión en cuanto al perfil del inspector o supervisor se entiende que el inspector o supervisor por la investidura que se tiene que es la máxima autoridad en la obra que es el que va a canalizar y a filtrar todo lo que haga el residente o sea no se va a mover nada o no va a seguir este digamos este haciéndose las demás partidas de repente si es que el supervisor no da el visto bueno el residente puede hacer todo puede ejecutar puede querer hacer mil y un cosas pero si es que no tiene la aprobación del supervisor de nada estamos hablando entonces es la máxima autoridad en obra y como tal pues debe de tener este perfil en primer lugar de esta experiencia ¿no? que nos permita preguntarle que nos permita consultarle y que nos permita dar las soluciones sobre todo porque a veces son ingenieros que tienen mucha experiencia ¿no? en el papel ¿no? pero cuando vamos al digamos a la realidad pues no nos brinda soluciones y el supervisor está también ahí para brindar la solución no solamente ir a mirar mira estás mal y te este voy a a mandar un documento ¿no? no solamente está para ir a sentar en cuerno de obra lo mal que lo estás haciendo o digamos este dando luces de que las cosas las estás haciendo terriblemente ¿no? no solamente es eso es ir y aportar ¿no? ya si vemos que eso no funciona pues ya tendrá que tomar cartas en el asunto en función a la contratista al residente que está caro dentro de estas funciones o perfil más que todo que debe de tener este profesional que es el supervisor inspector debe tener en primer lugar la experiencia que permita y que le dé la tranquilidad también al residente en poder hacerle las consultas y sobre todo obtener las soluciones para que la obra siga marchando sin interrumpirse ¿no? debe de tener la seriedad también necesaria para representar con eficacia al contratante en todo lo que respecta ojo el supervisor inspector es el representante técnico de la entidad ¿no? es como que el estado le está designando la la delicada función de verificar que esa obra que va a ser patrimonio del estado esté en concordancia con el reglamento y con las normas y con el expediente ¿no? y de eso tiene que encargarse el supervisor de evaluar al milímetro en que todo lo que se realice sea en concordancia a algo ¿no? entonces ya cuando por ejemplo el supervisor no va a obra cuando yo ya salgo a comer con el supervisor cuando ya pierdo el respeto al supervisor así como en casa cuando se pierde el respeto a los padres realmente los hijos ya puede que estamos hablando se pierde todo el respeto es lo fundamental pero el respeto no se compra el respeto se gana ¿no? y los profesionales también que llegan a obra pues tienen que ir con ese consigna que el respeto se gana y hay que demostrarlo con nuestro trabajo con nuestra seriedad con nuestro profesionalismo con nuestros valores con nuestros criterios técnicos y sobre todo también brindando las soluciones efectivas ¿no? entonces por ahí un poquito hay que cambiarnos el ciclo que el supervisor está para simplemente ser el malo de la película llegar y solamente observar criticar y decir que solo estás mal que también hay que aprender digamos a conducir de una manera diferente ¿no? porque al final son colegas porque al final es un equipo de trabajo que se tiene ahí que se tiene y que se lucha por un solo objetivo claro que las cosas pueden andar mal y que yo como profesional puedo pues digamos anticipar digamos en primera línea al residente que está haciendo las cosas mal y puede mejorar y que si ya no lo hace pues obviamente tengo que proceder con toda la parte documental y todo lo que corresponde pero miren ustedes que el supervisor tiene que ser un profesional idóneo pues no de lo contrario pues vamos a estar mal si ya imagínense el contratista le da un sueldo que he visto en obras aparte del que tiene por la entidad el supervisor si ya el contratista aparte le da un sueldo le da una vamos a decir un bono al supervisor imagínense ya de qué serie de esto estoy hablando ya de qué control estoy hablando de qué trabajo serio estoy hablando es una burla ¿no? la verdad es una burla ¿no? yo he visto por ejemplo estaba especialista en una obra y no ha sido mi función porque soy especialista de costos entonces en esa oportunidad estuve especialista de costos entonces voy y estaban haciendo las necesidades de campo y no pasaba entonces le digo a la señorita asistente le digo pero luego estas necesidades no están pasando es una obra de pavimentación principal y no está pasando me dice no ingenier es que ya está todo arreglado con el supervisor bueno no es mucho mi tema porque estoy especialista en costos pero imagínense esa respuesta ¿no? entonces ¿de qué profesionalismo? imagínense ¿qué respeto se va a tener al supervisor y abajo de esas circunstancias donde todo ya está arreglado prácticamente ¿no? porque imagínense es un grave problema eso a veces nos dejamos el umbral por el dinero porque tú ves aquí bonanza porque esto lo otro pero no te das cuenta que eso tiene consecuencias si lo auditan o pasa algún problema van a ir estos dos profesionales residentes del supervisor entonces hagamos un trabajo más serio la función esencial del supervisor es la de control son los ojos los oídos de la entidad y es el que por supuesto va a dar la validez técnica de esos trabajos que hace el contratista porque la entidad como tal no lo sabe no es función pero sí designar a alguien que sea más supervisor para que haga esa labor de verificar de controlar de infeccionar la de rechazar o vamos a decir aceptar si algo está bien o algo está mal tiene toda esa vamos a decir este digamos toda esa esa garantía esa es parte de su labor que él tiene el de controlar tiene totalmente el aval es lo que le corresponde ¿no? el de la supervisión el de control bien dice ahí la función fundamental del supervisor es la de realizar el control de los trabajos en la obra cautelando cuidando ¿no? de forma directa y permanente la correcta ejecución de la obra de incumplimiento del contrato y de las normas vigentes él es el que va a tener que controlar en nombre de la entidad los trabajos efectuados por el contratista es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato para ello va a tener que hacer un seguimiento y control de cada una de las partidas del presupuesto especificaciones técnicas y absorber cualquier consulta que el contratista formule en un plazo no mayor de 10 días también el de ordenar el retiro de cualquier trabajador o su contratista que por incapacidad o incorreciones perjudique en la buena marcha de la obra así mismo el de rechazar y ordenar el retiro de material y equipo por una mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones a él está en todo su derecho de que si algo ve que está mal obviamente tiene que actuar pero si también se les pide ayuda por parte de la residencia pues también tiene que apoyar ¿no? bien básicamente miren el día de hoy he querido plasmar esos un poquitos ideas porque a veces como supervisores como residentes este parece que ahí hay una competencia ¿no? quien gana o quien tiene la razón más sobre quién o que aquí prevalece el tema de que la obra se hace sí o sí a puesta de que nosotros de repente hagamos daños a los demás tampoco es así la situación un poquito tenemos que cambiar un poquito este tema de la pandemia del contexto que estamos todavía pasando no debe de haber dejado lecciones y por supuesto una de ellas aprender a ser mejores seres humanos ¿no? mejores personas que el tema de ser profesional y estar a cargo de un proyecto no nos quita eso ¿no? al contrario debemos de practicar mucho eso ya le decía que no solamente hay que preocuparnos como residente supervisor almacenarnos capacitarnos estudiar perfeccionarnos en la parte cognitiva sino que también en los otros aspectos que la verdad hacen la diferencia entre un profesional y otro ¿no? entonces básicamente por ahí también ese el consejo final ampárense de sus normas eso es vital ya les he dicho obras por contrato hay que estar de la mano con nuestra ley de contrataciones con el estado hay que estar mirando procedimientos plazos eso se actualiza de tiempo en tiempo hay que estar pendiente en las resoluciones de los reglamentos para poder también hacer bien nuestro trabajo ¿sí? bueno creo que ya estamos con el tiempo ya casi 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 justo más bien nos queda por ahí algunos minutos para algunas consultas muchas gracias bien no sé si están de la empresa aquí estamos claro que sí a ver vamos a efectivamente ya estamos en la parte final y la invitación a nuestros participantes por favor si tienen alguna pregunta pueden usar la caja de comentarios la caja de comentarios para poder trasladar las preguntas a la ingeniera Elena ya así que estamos en la parte final ingeniera mientras ello alguna recomendación adicional para todos los ingenieros también colegas bueno ya lo un poquito indicaba en la parte final era referente en esta en este contexto de hacer nuestras labores como residentes y supervisores en este tipo específico de obras que es por contrata o indirecta es basarnos como siempre lo menciono en nuestros aspectos normativos muchos de los problemas les puedo mencionar con toda esa experiencia que tengo en la parte pública muchos de los problemas que nos los ganamos son gratis ¿no? ¿por qué? por desconocimiento uno es por inexperiencia el otro es por desconocimiento y no podemos estar ejecutando obras por contrata sin que sepamos que hay una norma que es nuestro reglamento y nuestra ley de contratación entonces tenemos que recurrir ahí porque la administración pública sobre todo pues es cumplimiento de plazo de procedimientos ¿no? es mucha burocracia como profesionales sé que no nos gusta mucho nosotros más somos de acción de ir ejecutar hacer las cosas queremos que el material sea para ahorita queremos saltear los procedimientos porque quiero ya para ahorita porque somos así es parte de nuestro perfil como ingenieros o como arquitectos pero tenemos que aprender a trabajar de la mano con eso si es que no queremos tener problemas futuros y sobre todo todo bajo documentos bajo aspectos pues reglamentarios no podemos saltarnos de estos procedimientos entonces eso les aconsejo ¿no? y sobre todo también que hagamos este punto importante que nos dice la norma que es la revisión de sus expedientes yo he visto muchos proyectos en realidad hasta ahora gracias a Dios estoy como especialista en muchos proyectos también como profesional externo de para cualquier consulta y veo que no se hace ese trabajo y muchos de los problemas que se tiene actualmente en su proceso de ejecución como por ejemplo el tema de penalidades e incluso procesos ya es porque no se hace la revisión del expediente entonces nosotros tenemos que hacer sentido común si yo voy a ejecutar algo en un espacio sentido común revisa ese documento que te está dando las pautas a seguir entonces eso es la recomendación final y también claro que como les mencionaba el tema del cognitivo nosotros lo damos mucha mucha importancia pero también un poco por experiencia puedo decirles que si nosotros queremos ser también mejores seres humanos que eso creo que es vital tenemos también que aprender a trabajar en nosotros en muchos aspectos que no tienen nada que ver con la parte cognitiva que eso créame que les va a ayudar a ser ustedes mejores residentes mejores supervisores pero sobre todo mejores seres humanos que es lo que en realidad hace mucha falta entonces eso es básicamente el consejo bajo este contexto que estamos viendo